La berrucaria es una planta herbácea que está tachada normalmente como de mala hierba, aunque para mí ya sabéis que no existe este término como tal. Pueden ser plantas o hierbas competidoras quizá, pero ninguna planta debería considerarse una mala hierba. Esta planta ha caído en el olvido con el tiempo, pero tiene grandes propiedades medicinales conocidas desde antes de Carlomagno. Mirad la importancia de esta planta, que incluso en la capitulare de Bilis Belcurtis Imperi se encontraba esta, entre otras muchas, claro. Este documento no era otra cosa más que una orden de Carlomagno que reclamaba que en los campos se plantasen una serie de plantas medicinales, entre ellas la berrucaria, aunque antes recibía otro nombre. Para que veáis la importancia que llegó a tener esta planta y que hoy ha caído en el olvido y que ojalá podamos recuperar. Esta planta es conocida por otros nombres, como alacranera, cenizo, jaramago, heliotropio o hierba correguela o correguera o hierba de la disentería, entre otros muchos nombres. Ya sabéis que en los nombres comunes hay un montón, cada uno según la zona en la que se encuentre la planta. Aunque su nombre científico siempre será uno, es el de Heliotropium europaeum. Este nombre es porque se extiende por toda Europa, aunque también crece en partes del norte de África y de Asia. Las propiedades medicinales de esta planta son muy variadas y puede ser usada tanto como purgante intestinal de la bilis, también contra la fiebre y ayudando a la aparición de la regla o la menstruación, cuando ésta se retrasa. Ojo, nunca por embarazo. Quiero decir, esta planta no hará nada si tienes un embarazo. Se utiliza cuando una menstruación se retrasa, ya empiezas a tener las molestias o incluso los dolores, pero ésta no termina de hacer acto de presencia, pues esta planta, entre otras como la canela, ayudará a que se presente la menstruación o a que se regule el flujo y el ciclo. Aunque también se ha utilizado, mezclada con otras plantas, contra las verrugas y también contra la disentería. ¿Cómo se distingue esta planta? Bueno, es un arbusto no leñoso, es aromática. Si tocáis los tallos, tienen bastante olor. Pueden oler un poquito amargo. Tiene los tallos bastante largos, es bastante frondosa y suele crecer en zonas donde se puede encontrar en semisombra gran parte del día. Aunque, si crece a pleno sol, veréis que los tallos crecen como más pegados al suelo en lugar de crecer la planta hacia arriba. Las hojas son redondeadas y el pelo muy suave y muy finito recubre todas las hojas. Por lo tanto, las hojas son bastante suaves y la manera más fácil para mí de distinguir esta planta es con las flores. Son flores muy pequeñitas de color blanco o que también he leído que pueden ser lilas de color suave, pero las que crecen en mi zona son todas de color blanco. Son unas flores muy pequeñitas que crecen en la terminación de los tallos formando, no llega a ser un ramo porque no tiene forma de ramo, sino que es como girando en torno a todo el tallo crecen todas las flores y tienden a enrollarse en la parte final de este. A mí me recuerda a una oruga o también como la cola de un escorpión. Claro que esta no sería una descripción botánica formal, pero creo que es más fácil entendernos así e intentar daros tips de a pie para reconocer la planta y no cogeros información demasiado formal. Como veis, esta planta es bastante rústica, suele crecer en todo tipo de suelos. Yo ya la he llegado a encontrar en zonas de macetas muy mullidas, incluso donde la he encontrado más abundante en el campo es en zonas muy áridas, donde apenas llueve, donde hay bastante sequía. Ahí aparece también perfectamente la planta y es una planta que es muy fuerte. Una vez esté asentada en un terreno, es muy difícil que esta planta perezca. Y crece mucho y es muy frondosa. Se multiplica muy fácilmente por semilla y también por esqueje. Y se puede tener tanto en huertos, en cultivos, e incluso en maceta en vuestro jardín o en vuestro balcón sin ningún problema, ya que se adapta muy bien. Se puede adaptar tanto a pleno sol como a semisombra. Lo ideal sería a semisombra, pero a pleno sol, siempre y cuando tengáis cuidado con los riegos, puede aguantar bastante bien. Aunque ya os digo que cuando se asienta en una zona, aunque sea una zona de cultivo con sequía, una vez esté agarrada, aguanta bastante bien. Es una planta muy fuerte. Y es una planta que veréis que después crece por todas partes, porque echa muchísimas semillas y se propaga muy rápido por el viento. Y es una planta que no requiere de muchos cuidados. Es bastante rústica, como la lavanda, el tomillo... Requiere de poco cuidado y se adapta bastante bien. Y nada, quería traeros esta pequeña planta, porque creo que muchas veces pasan desapercibidas muchísimas plantas que se tachan como mala hierba, hierbajos, y no se le presta una atención. Pero me resulta muy interesante encontrar plantas por ahí y traeroslas y hablaros un poco de ellas, porque a lo mejor no la conocéis de nada, o a lo mejor sí. Dejadme algún comentario abajo si conocíais la planta, si conocíais de algún uso, si la habéis usado, si habéis leído o escuchado sobre ella. Así aprendemos todos juntos. Y nada más. Os dejo por aquí este vídeo un poco cortito. Espero que os haya gustado. Y nada, nos vemos en el siguiente. Adiós.